Ucrania y Rusia dicen que en las últimas horas más de 200 soldados de cada bando han fallecido en el frente de Bakhmut. Tenemos mucho trabajo que hacer, dice este comandante, no hay descansos, da igual la hora que sea. La nueva línea del frente está ahora en el río que divide la ciudad en dos. Muy cerca de allí, desde esta azotea, el jefe del grupo de mercenarios rusos, Wagner, señala el centro de Bakhmut. Ya están muy cerca, dicen, a poco más de un kilómetro. Ahora, su siguiente objetivo es la planta metalúrgica de la ciudad, donde se atrincheran fuerzas ucranianas. Los grupos de asalto rusos toman posiciones en esta zona industrial, asegura la agencia de noticias TASS, pero un ataque podría costar muchas bajas a los mercenarios de Wagner, según analistas estadounidenses. Mientras, soldados ucranianos participan en un simulacro de combate en la frontera con Bielorrusia. Se trabaja en la firmeza psicológica de los militares ante cualquier desafío, dice este sargento. En una entrevista, el ministro de Exteriores ucraniano ha pedido a Alemania más munición y entrenamientos para el manejo de aviones de combate.